Barcelona derrotó al Real Betis por penales y se instaló en la final de la Supercopa la cual disputará el próximo domingo frente al Real Madrid de Carleto Ancelotti Así es, se nos viene una nueva edición del clásico en una final disputando un título y promete ser un partido más que picante y obviamente lo vamos a estar cubriendo en este canal pero por ahora me quiero dedicar a analizar lo que pasó hoy entre el Barcelona y el Betis y quiero hacer una reflexión, una reflexión que pretendo llevarla más que todo por el lado de Xavi Hernández del director técnico de este equipo culé pero antes de comenzar con la reflexión quiero hacer una aclaración muy importante al final del día en el fútbol el resultado está por encima de todo queramos o no para algunos aficionados las formas importan más, para otros las formas importan menos pero de cualquier manera cuando vos ganas es más fácil disimular cualquier falencia y ya lo dicen por ahí siempre va a ser mejor corregir ganando que corregir cuando te toca perder y el Barça hoy ganó así fuera por penales, no importa, sacó el partido adelante y está en la final y eso es lo que prima, es lo fundamental dicho esto quedé aterrado con Xavi Hernández hermano y quedé aterrado de mala manera porque es que definitivamente los técnicos son mentes muy particulares para bien y para mal los técnicos en cierto punto analizan un partido e interpretan algo que solamente ellos vieron y de pronto inventan algo a raíz de eso y sale bien y acaba siendo una genialidad pero de pronto en otras ocasiones inventan algo y sale horrible y acaban perjudicando a su equipo y para mí lo de Xavi en el partido de hoy fue precisamente este segundo caso que acabo de citar Xavi perjudicó al Barcelona y eso me impresionó de verdad el partido se estaba dando de tal manera que en la primera media hora el Barça dominó a través del juego de posesión, del juego de elaboración el Betis incluso lucía medio encajonado muy cerca a su propio arquero y pensaba yo que iba a ser un partido que se iba a dar con esa dinámica en los 90 minutos que el Betis de pronto se iba a dedicar a aguantar en un bloque bajo en propia zona 1 y el Barça le iba a tocar que ver cómo podía abrir estas líneas de contención del Betis para poder hacer un gol sin embargo después de esa primera media hora el Betis comienza a salir poco a poco adelanta el bloque, adelanta las líneas y el partido se convierte en un partido de ida y vuelta de tome y dame de te pego y me pegás y en esa dinámica ambos equipos estaban llegando al área rival la marca en zona 2 se rompió completamente el equipo que quería acelerar iba al frente y tenía chances de lastimar y en medio de ese contexto que les estoy describiendo el Barça logra hacer el primer gol y lo hace precisamente con una transición ofensiva claro el Betis atacó no finiquitó, no finalizó bien su ataque el Barça recupera una pelota en área propia la recupera Rafinha se la da a Pedri Pedri sale conduciendo como un maestro manda un cambio de orientación perfecto le cae a Dembélé ojo con lo que voy a decir le cae a Dembélé y Dembélé desequilibra se lleva por delante a punta de gambeta y drible al 4 del Betis y descarga perfecto para Lewandowski que nunca perdona y el Barça hace el gol el primer gol del partido y el partido siguió con esa dinámica incluso al comienzo del segundo tiempo y Dembélé estaba siendo la figura descoyante del encuentro ya había lastimado y estaba haciendo estragos porque repito el partido estaba dado de tal forma que con una transición vos podías hacer un gol sin ningún problema y en ese orden de ideas Dembélé es un jugador clave para eso es un jugador que cuando tiene espacio para poder atacar para poder gambetear para poder picar para poder correr te liquida a veces hace partidos horribles también pero esta vez estaba enchufado hoy Dembélé estaba enchufado y llega al minuto 63 obviamente ya en el segundo tiempo todavía con este contexto de partido de ida y vuelta que estoy describiendo y Xavi lo saca Dembélé Xavi saca la figura del partido y cuando saca la figura del partido la intensidad y la capacidad para lastimar del Barça baja considerablemente baja considerablemente porque el reemplazo de Dembélé fue Ferran Torres que entró completamente en otra cosa Ferran Torres no entró metido en el partido entró errático entró distraído y las posibilidades que tenía el Barça de lastimar con contragolpes se diluyeron completamente y no solamente lo saca Dembélé en ese mismo minuto 63 hizo otro cambio lo sacó a Frenkie de Jong y lo metió a Busquets y también fue un cambio que perjudicó a su equipo porque Frenkie de Jong estaba haciendo un buen partido no era la figura como Dembélé pero estaba haciendo un buen partido yo sé que mucha gente lo critica a Frenkie porque a veces es un poco pecho frío porque de pronto piensan que el tipo puede dar mucho más espérame un poco más de él y hay partidos en los cuales quizás no está a la altura pero hoy estaba jugando bien hoy estaba jugando como 5 en el eje y en esa en ese tribote del medio centro culé que estaba compuesto hoy por Frenkie en el eje y por dos interiores Gabi por derecha y Pedri por izquierda había una gran movilidad había una especie de desorden planificado premeditado y ese desorden estaba rompiendo al Betis estaba funcionando Frenkie partía en el eje repito pero más de una vez como había tanta movilidad entre ellos tres se movía y ocupaba otra posición y llegaba al área y el Barça tiene un automatismo muy claro y muy evidente y es que a veces recarga sus ataques por alguno de los dos costados y Lewandowski mete un desmarque de ruptura hacia ese costado donde está la pelota y por ende libera la zona del centro del área y el Barcelona manda algún centro o algún pase a esa zona que quedó liberada y esa zona es atacada por alguno de los tres de la mitad de la cancha sea Gaby sea Pedri o sea el mismo Frenkie de Jong lo hace todo el tiempo el Barcelona y le funciona bien y le estaba funcionando bien hoy bueno una vez Xavi lo saca Frenkie de Jong y lo mete a Busquets toda esa movilidad toda esa picardía del tribote de la mitad de la cancha del tribote del medio centro se diluye también entonces el Barça repito en primer lugar con la salida de Dembélé pierde capacidad de contragolpear pierde rapidez e intensidad en transiciones y en segundo lugar con la salida de Frenkie de Jong pierde movilidad y pierde también capacidad de lastimar con el tribote del medio centro destruyó todo lo bueno que estaba mostrando su equipo con esos dos cambios y claro el Betis se empieza a sentir más empoderado porque el Betis empieza a ver que el Barcelona se cae y ahí la dinámica del partido cambia ahí el Betis es el que toma la pelota adelanta el bloque empieza a ir al frente y se hace dueño del partido y entonces en el Betis ya Luis Enrique que para mí Luis Enrique la rompió toda la figura del partido puede ser Ter Stegen porque Ter Stegen tuvo un par de intervenciones muy buenas en los 120 minutos de partido y en los penales se lució y acaba siendo el héroe Ter Stegen está perfecto pero sacando a Ter Stegen para mí el segundo jugador más destacado del partido fue Luis Enrique que pedazo de jugador juega como extremo por derecha pero es zurdo o sea juega perfil cambiado y le hizo la vida imposible a Jordi Alba primero y eventualmente Chavi lo saca a Jordi Alba y lo mete a Marcos Aronso y también le hizo la vida imposible y los dos goles del Betis llegan con asistencias de Luis Enrique precisamente entonces empieza a destacar Luis Enrique por un extremo Pedri por el otro extremo Fekir que estaba jugando como enlace también se empieza a destacar Canales en el primer tiempo porque en el entretiempo salió pero Canales en el primer tiempo ya estaba formando circuitos por carriles internos junto a Fekir o sea se despertó el Betis completamente y se despertó y consigue el empate consigue el empate con un gol de Fekir con una jugada en la cual se vio lo que les acabo de decir que el Barça recupera la pelota y antes el Barça recuperaba y contragolpeaba rapidísimo pero esta vez ya había perdido capacidad de punch capacidad de lastimar entonces recuperó la pelota al Barça en campo propio y no pudieron irmanar ninguna contra y Ferran Torres perdió una pelota y Gabi perdió un duelo también y la recuperó rápido el Betis de nuevo el Barça ya no tenía como contragolpear y el Betis pum le acabó empatando y se le montó en el partido completamente claro ya después el Barça pues trató de reaccionar obviamente el Barça es un equipo que tiene individualidades interesantes Lewandowski arriba es un jugador picante hizo otro gol de Lewandowski que lo invalidaron por un fuera de lugar previo de Ferran Torres ya en el primer tiempo le habían anulado un gol al Barça al comienzo del partido por un fuera de lugar de Rafinha que para mí fue una ridiculez total porque era un fuera de lugar de esos que son milimétricos que no tienen sentido alguno pero bueno llegamos al al tiempo extra eventualmente el Barça marca un golazo con Ansu Fati pero responde el Betis de nuevo de nuevo con Luis Enrique ya había entrado Loren que agarró la pelota y metió un taco fenomenal e hizo un gol de taco increíble y el partido queda los dos y acabamos yéndonos a los penales y allí el Barça lo resolvió porque tuvo más jerarquía y porque tuvo un Ter Stegen completamente enchufado pero el punto es para finalizar esto que los técnicos son una cosa muy rara los técnicos son una cosa muy rara para bien y para mal y Xavi es el segundo partido ya que le veo seguramente ha tenido muchos más pero he cubierto al Barcelona contra el Atleti y hoy contra el Betis y es el segundo partido que le veo donde se equivoca con los cambios y los cambios que hace acaban perjudicando al equipo culé es así es increíble pero un técnico puede acabar atentando contra el bienestar de su propio equipo a pesar de eso el Barça logró sobreponerse y está en la final contra el Real Madrid ya vamos a ver qué pasa gracias por haber llegado al final de este video espero que les haya gustado suscríbanse al canal de YouTube síganme en la cuenta de Facebook denle me gusta al video donen un dólar para la comunidad de Patreon de este canal porque literalmente ese dólar lo usamos para mejorar todos los aspectos inherentes a la producción del canal de igual manera uno es el Discord de Nación Futbolera que es de unos amigos míos que son bastante fanáticos del fútbol y síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv gracias y nos vemos en una próxima oportunidad